Estamos en XFM y estamos con Luis Tomlinson, que fue una parte importante de One Direction, uno de los grupos, una de las boy bands más importantes de la historia de la música contemporánea, la música de estos últimos años. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a México. Estoy bien, ¿cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Muy contentos de tenerte en nuestro país y de tenerte aquí en los micrófonos de XFM en esta mañana de lunes. Entonces, háblanos de tu álbum. Sé que hoy en día no es fácil sacar un álbum, sé que se trabaja mucho. Debe ser diferente, como lo hacías en One Direction, a lo que puedes hacer hoy. Como solista, háblanos del álbum, por favor Luis. Sí, lo que me acostumbré en la banda fue hacer un álbum un año, así que esto ha tomado un poco de tiempo para mí, ¿sabes lo que decir? Es la mejor parte de tres años escribir este álbum. Así que tener el título y anunciar el día del álbum me hace sentir muy bien. Estoy un paso más cercano a mis objetivos y todo eso. Y en términos de lo que esperamos del álbum, lyricalmente, siempre intento ser honesta como posible, como real como posible. Y músicamente, va a ser, ¿sabes? Sí, cuando estaba en la banda sacábamos un álbum cada año, pero ahora es diferente. Me tardé tres años en escribir este álbum, y ya que se tenga fecha de lanzamiento es muy bueno, el ver la meta es bueno, y del álbum pueden esperar un álbum honesto, y musicalmente será en vivo o no sonidos electrónicos. ¿Esto nos lleva a pensar que puede ser un álbum conceptual, o es normal, o cómo lo consideras? No, es más autobiográfico que conceptual, para ser honesto. Mucho, diría que 85% de mis letras son escribidas desde el corazón, desde la experiencia personal. Obviamente, naturalmente, a veces escribiste en un sentido más ficcional, pero la mayoría de las veces escribo desde el corazón. Es más biográfico que conceptual, y 85% de las letras son del corazón, cosas que me pasan. Casi siempre es algo que no te pasó, pero en este caso sí es del corazón. Debe estar siendo una nueva experiencia en tu vida, porque con tanta fama recabada en toda la historia que traes con One Direction, el trabajar solo en un disco hoy debe ser diferente. ¿Cómo fue trabajar en este disco? Sí, bueno, es una experiencia muy diferente que escribir para One Direction, definitivamente. El escribimiento fue un poco más self-explanatory con One Direction, porque naturalmente, ya sabes, tuvimos conceptos que necesitaban para tener cuatro o cinco personas en la banda. Así que creo que ha sido definitivamente más desafiador, he sido más de un perfecto este momento en mi propio disco, pero espero que eso sea lo que hará el recompensa en el final de esto aún mejor. Diferente. En la banda teníamos que integrar cuatro o cinco voces, y ahora es más que un reto. Traté de exigirme más, y espero que lo que salga sea mucho mejor así. El mes pasado salió al mundo Kill My Mind. Tiene un tinte noventero. Tiene un tinte... Tiene esencia más bien de lo que conocemos como Britpop. Cuéntanos. Sí, es un sonido que he nacido a escuchar, siempre he amado ese tipo de sonido, ese tipo de sensación. Y un productor que hice un montón de los álbumes con Jamie Hartman, él entiende exactamente quién quiero ser como artista. Así que... 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 Fue fácil, trabajé con David Hartman, y él entendía que quería ser como artista. Buscamos qué canción se podría traducir a un show en vivo, y se sintiera más caótica y energética. Y estoy muy feliz, creo que es mi canción favorita. Incluso, Luis, tengo que comentar que cuando vi la imagen, me dio un aire, una esencia, un poco a Liam Gallagher. Con ese look, con esas formas... Si es así... Bueno, no sé, no sé. Tengo un rato, así que tengo un poco de cara de bebé. Pero sí, quién sabe. Voy a dejar que tú decirlo. No sé. Tengo cara de bebé, pero puede ser. Tú lo dices. Bueno, es lo que uno ve y lo opina, Luis. Oye, ahora llega We Made It. Con ese toque triste. ¿Qué nos cuentas de esta canción? No es triste. Es llamado We Made It. Es para sentir bien. Cuando empecé con el título, pensaba en cómo me sentía en ese primer show de tour. Y eso no sería solo un sentimiento independiente de su suceso. Eso sería mutuo entre todos nosotros, yo y los fans. Así que estaba en cuenta con eso. Y luego solo reflejando en mi tiempo en la banda, y voy a ver a mi chica en la universidad, y todo eso. No es triste. La hice para hacerte sentir bien. La inicié en el título. Fue como sentiría el show, y no es un logro independiente. Y es de todo. De los fans conmigo, y la escribimos pensando en eso. Y después reflexiones sobre cuando estaba en la banda. Y bueno, finalmente los artistas, Luis Tomlinson, trabajan para hacer gira y para estar en concierto y darle la vuelta al mundo. Y tú, el próximo año, el 2020, vas a estar recorriendo prácticamente el planeta Tierra. ¿Qué esperamos de ese tour? En términos de cómo preparar para el show, yo soy muy feliz. Yo tengo mucho experiencia touring en la banda, obviamente, así que, más que nada, yo soy muy contento y emocionado para salir en la calle. Y en términos de lo que se expectan de la show, yo, naturalmente, yo soy muy feliz. Sí, como sabes, ya sale el tour mucho, pero ahora solo estoy emocionado de estar en el tour, y de lo que puedes esperar, pues está dirigido a mis fans, a ellos, está bien, y espero que sientan la presencia de la audiencia, y de lo visual, quiero que sea sencillo y dejar que la música hable. Estoy seguro que va a ser un éxito tu gira por el mundo entero. Hoy, hablando de colaboraciones, ya tienes colaboraciones con Bebe Reza, Steve Aoki, y hoy en día vivimos en un mundo de colaboraciones. ¿Quiere Luis Tomlinson hacer alguna otra colaboración? No, por el momento quiero enfocarme en mí, en mi carrera de solista, así que por el momento no. Pues mira, lo importante es que tengas muy fijo el objetivo de lo que quieres hacer de tu carrera. Quiero agradecerte, Luis Tomlinson, por estar aquí, por estar en XFM esta mañana de lunes, y me encantaría que le des unas palabras a tus fans mexicanas, por favor. Gracias a todos. Cada vez que vengo, me siento bien. Son asombrosos. Y escuchen mi sencillo ya que salga. Y obviamente regresaré con mi tour. Así que espérenlo. Muchas gracias, Luis Tomlinson, por estar en XFM 104.9 en esta mañana de lunes. Vamos a continuar con el programa.